¿A dónde vamos esta vez? Sin más proezas por romper Orbitando tu gravedad Me vi esperando la señal ¿Quién es mendigo y quién ladrón? Tanto prohibido alrededor ¿Y adónde iremos a parar? Me abrazaste a tu libertad Te confesé Me pierdo en la montaña Y engaña Mucha nada espera por mí Y yo voy buscando a tu nombre Cada montaña es un mío Si acaso nos corresponde Cruzar desiertos Sin fin marrían los colores Sin fin marrían los colores Mientras destinen el sol Esos que todo lo esconden Sin marrían los colores 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 Cruza y desierto su fin para vivir los colores que eres Mientras estiguen esos besos que todo lo esconden Sin más Haciéndolo sin más Haciéndolo sin más Haciéndolo sin más Haciéndolo sin más